Los camellos, según su procedencia, pueden tener una o dos jorobas o jibas. Es posible que te hayan enseñado en el colegio que el propósito de esta joroba era almacenar agua. Pero esto no es cierto. El verdadero propósito, independientemente de la cantidad de jibas, es almacenar grasa. Esta energía puede usarse en lugar de comida cuando el camello viaja a largas distancias y no dispone de los alimentos necesarios.